En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado, cómo hemos solucionado el problema de tener una ventana que impactaba directamente contra el diseño de nuestra cocina. Quiero explicarte cómo hemos dotado a esta cocina de una doble iluminación. Hablaremos también de la altura que hemos decidido para este proyecto porque hemos variado bastante nuestra altura y por supuesto quiero explicarte qué tenemos detrás de estas dos grandes puertas. Así que si estás listo y estás lista, empezamos este programa de inmediato. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si ya formas parte de esta familia y estás con nosotros todas las semanas, muchísimas gracias. Y si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que decirte enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Tú puedes recibir muchísima información. Te animo a que te pases también por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque tienes imágenes en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información no consigues hacer el proyecto que te gusta, el proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo he dejado explicado perfectamente en el primer comentario y también si clicas justo aquí en esta tarjeta, te lo explico en un vídeo. Y hoy estamos en este proyecto tan bonito, un lugar tan amplio como este, una reforma completamente integral. Clásico piso que se coge desde cero, se derriban todos los tabiques y se reestructura completamente. De hecho, en origen la cocina no estaba aquí porque estos pisos que tienen muchos años, antes las cocinas no tenían tanta importancia dentro de las viviendas y se dejaban ahí atrás donde están los patios de luces. Hoy en día nos gusta tener la cocina donde tenemos la luz, donde podemos hacer vida, unirla con el salón para tener ese espacio extra. Importantísimo las medidas que tiene este proyecto. Te voy a decir, 4 metros con 40 centímetros de lado a lado y 2 metros con 70 desde aquí, desde el frente hasta donde termina esta isla. Y como decía, al hacer la reforma completa, teníamos la oportunidad de decidir los puntos de luz, las tomas de agua, dónde dejar los nuevos puntos de corriente, los enchufes, poder hacer el diseño como queríamos, sin las limitaciones de la estancia. Tampoco teníamos ninguna columna. Eso sí, teníamos un problema porque normalmente uno tiene que adaptar el proyecto también a la vivienda y en este caso el problema era la ventana. Luego te voy a contar cómo lo hemos resuelto. El proyecto se ha diseñado con dos colores. El fresno marfil, esta maderita tan clara que tenemos aquí en la parte superior, que luego te cuento algo más sobre la veta y un blanco mate seda, este color que nos gusta a nosotros. Para la antimera hemos decidido un Decton Kairos que se ha utilizado tanto en la isla como en la parte de cocción y de agua y también en el frente. ¿Y con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos no instalar, no colocar ni un solo azulejo en la cocina y conseguimos tener una integración total con el salón. Un proyecto que lo ha diseñado y que lo ha liderado nuestra compañera Estela y desde aquí le doy la enhorabuena con nuestros clientes de la mano siempre haciendo este tipo de proyectos que para mí es una cocina muy correcta, en la que no falta de nada, en la que te mueves muy cómodamente por ella. Iremos descubriendo todo lo que tiene en el interior y un proyecto que me gusta muchísimo. Y aprovecho, ya que estoy diciendo que este proyecto es de Estela, para darle la bienvenida porque como sabéis Estela nos va a ir haciendo preguntas súper interesantes, preguntas que se repiten muchísimo en todos los programas. Nos va a ir haciendo preguntas a lo largo del vídeo y a mí me gusta darle la bienvenida como se merece. Así que Estela, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. Pues sí, estoy muy contenta de poder acompañaros de nuevo en otro programa y compartir contigo todos los secretos de esta preciosa cocina. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, tenemos el proyecto situado, sabemos los acabados, sabemos los colores, ya sólo nos queda ir descubriendo paso a paso todos los secretos de esta cocina. Ahora os cuento cómo hemos solucionado el tema de la ventana dándote las medidas exactas, pero quería ya explicarte qué hay detrás de estas dos puertas y seguramente te lo habrás imaginado. Es un frigorífico de integración de Whirlpool, una pieza de 2 metros de alto que créeme que impresiona cuando la abres. Es una pieza enorme que además tiene un acabado interior precioso y algo que me gusta de estos frigoríficos, también de los de 70 centímetros de libre instalación. Aparte de todo el espacio que tienen dentro, es la puerta porque claro los balcones son tan grandes que te dan como en este caso fíjate 1, 2, 3, 4, 5 y 6 botellas de agua entran completamente. Es importante la ventilación para estos frigoríficos. Nosotros lo que hacemos es que en la parte de abajo dejamos dos entradas de aire para facilitar que el calor que queda en el interior pueda tener movimiento y pueda tener un ciclo. Una de las entradas de aire está aquí, en esta parte. Y la otra la hacemos con las rejillas. Con esto lo que hacemos es ayudar a que este frigorífico tenga por detrás un ciclo de aire. Dani, una cosita. Nos has hablado del alto del frigorífico, que es maravilloso, pero ¿y el ancho? Nos preguntan nuestros cocinólogos cuánto mide de ancho. Efectivamente, es un frigorífico que también es muy ancho, aparte de muy alto. La pieza mide 75 centímetros. El módulo son 75 centímetros. Pero tienes que tener en cuenta que en un caso como este, en el que hemos colocado una gola intermedia para poder abrir el frigorífico, tenemos que sumarle todavía otros 3 centímetros más. Por lo tanto, nos va a ocupar 78 centímetros. Realmente es una gran pieza. Por eso, estos frigoríficos de 70 centímetros, si los conseguimos integrar como en este caso, pues en esta visión hacia el salón no es un electrodoméstico tan grande y tan llamativo. Cualquiera de las dos opciones son buenas y al integrarlo, como podéis ver, queda así de bien. Tenemos la gola en el medio, pero esto no quiere decir que esta puerta tenga que abrir para este lado. Esta puerta, para nosotros, será muy importante que abriera hacia la cocina. En la parte interior, como hemos visto en otros programas, la torre de horno y micro, con una base y un estante regulable, como siempre digo, en altura, para que se pueda adaptar al ritmo de todas las familias. Horno y microondas de Whirlpool en cristal blanco. Y es que hoy vamos a ver un paquete de electrodomésticos completos. Y más adelante te hablaré de esta placa de Whirlpool, porque me parece una de las placas de inducción más completas que tenemos en el mercado. Y también me lo preguntáis muchísimo. Oye, Dani, pero ¿y los electrodomésticos en cristal blanco cómo quedan con las cocinas que son mate? ¿Hay algún problema con el brillo y con el mate? Bueno, como puedes ver, es una combinación que nosotros la utilizamos muchísimo y que nos parece muy correcta. Apoya muy bien el proyecto y siempre que esté todo en color blanco nos gusta mucho. Y este tipo de microondas, que los tienen casi todas las marcas, con puerta hacia abajo, quiero que entiendas que te puede resolver muchos problemas. Y me explico. En este caso es porque hacía combinación con el sexto sentido, las ruletas y todo lo que es este proyecto completo. Pero hay otras veces que encontramos que la torre de horno en micro está contra una pared. Y hay algunas marcas que los microondas solo tienen una apertura hacia la izquierda o hacia la derecha y puede que te quede en contra y te abre la puerta y queda con la pared. Y bueno, esto pues se debería de solucionar. Con este tipo de microondas que la apertura es hacia abajo, este problema queda solucionado. Tenlo en cuenta por si estás en este caso. En la parte inferior tenemos una pequeña gaveta que además aquí justo debajo del horno yo creo que nos da un servicio estupendo porque podemos tener todos nuestros accesorios de cocina, de horno, incluso las bandejas en la parte inferior. Cierro con el pie y me paso a la segunda línea, al lado del fregadero. Como casi siempre verás en todos nuestros proyectos, el lavavajillas. Un lavavajillas de integración. Y aquí me gustaría darte también otro pequeño consejo, una clave. Nosotros, esta barreta, esta parte de aquí arriba, nos gusta colocarla en tablero marino. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando esta puerta abre y sale el vapor, aunque soporta perfectamente en otro tipo de materiales, sabemos que tiene más vida, que tiene más durabilidad cuando le colocamos el tablero marino. Cuando cierras queda integrado y es que esté acabado. Escúchalo un momento conmigo. Es que es muy gustoso tocarlo. Antihuellas, seda, no se mancha. Es una pasada. Abro el módulo del fregadero, 60 centímetros. Y es que lo digo también muchísimas veces. Los cubos de basura. Mira, aquí dentro tenemos todo concentrado. Y es muy sencillo llegar y acceder rápidamente a todo. Dos cubos de basura, productos de limpieza a ambos lados y un pequeño cajón en la parte superior para las galletas, las bolsas de basura, el accesorio de lavavajillas, el cepillo para lavavajillas y todo lo pequeñito que abajo se perdería y nos costaría mucho trabajo encontrarlo. Lo tenemos en ese pequeño cajón. Es que al final en una cocina se necesitan sí o sí cubos de basura. Y ya de tener que poner los cubos de basura en un proyecto tan bonito como este, que está unido al salón, ¿cómo podríamos nosotros colocar los cubos de basura en otra esquina de la casa? No es buena idea y más aún cuando hemos visto que no se ha utilizado ni un solo azulejo en todo el proyecto. Imagínate aquí al lado de la pared que siempre que vas a echar la basura algo salpica, algo se mancha, mancharíamos la pared. Así, teniendo los cubos de basura como decía dentro del módulo del fregadero, abres, metes en el interior y es todo mucho más sencillo. Superamos las dos piezas de 60 centímetros y nos encontramos en la zona de cocción. Nos gustan mucho las gavetas grandes. Las gavetas grandes siempre te dan acceso rápido a todo, pero cuando ya llegas a un cierto tamaño lo ideal es partirlas en dos. ¿Por qué? Porque si yo estoy cocinando en esta parte y alguien quiere venir y poner la mesa, tiene esta otra gaveta de 80 centímetros completamente libre. Hoy te las voy a abrir las dos a la vez para que las veas, para que veas cuánto espacio concentran estas dos gavetas. 80 centímetros y 80 centímetros con nuestros acabados en color madera en el interior y el fondo en grafeno. 100% resistente al tránsito de los cubiertos y es que además se limpia súper, súper fácil y le da le da otro tono a la cocina cuando abres la madera y este color grafeno casi negro. A mí me gusta mucho la combinación que hace, como también me gustan mucho los accesorios que tenemos en el interior de los cajones, que te lo voy a enseñar ahora en la gaveta inferior donde tenemos los separadores de tapas. La zona intermedia perfecta para las sartenes pequeños electrodomésticos y bandejas. Y como te decía, en la parte de abajo con el separador de tapas consigues tener todo súper bien organizado y puedes hacer diferentes líneas. Incluso he visto en muchos de nuestros clientes que tienen una única gaveta, como acercan las tapas a la parte de atrás, colocan otro separador para las sartenes y tienen las ollas y las cazuelas delante y en una única gaveta tienes todo súper bien ordenado. Y es que yo creo que la clave de tener una cocina ordenada no es ponerte un día y colocar todo, que también, bien seguro, pero tiene que haber un sistema, tiene que haber un sistema fácil para que todos los miembros de la familia cuando lleguen sepan que las tapas van en la parte de atrás, que las cazuelas van en la parte de adelante, que las sartenes van en el intermedio. Y esto es importantísimo y lo consigues con este tipo de accesorios. Y como te decía al principio, imagínate cuando llegamos a esta reforma, nos dicen que plateamos en esta zona de la cocina, nos encanta un ventanal enorme que llega hasta el suelo, que aporta una luz increíble a este espacio, pero para la cocina no nos venía nada bien. Evidentemente esto es la fachada, no podemos decidir cambiar las ventanas, no era una opción. Por lo tanto, tenemos que diseñar una solución. ¿Qué hicimos? Hicimos un primer mueble de 18 centímetros más corto. Y digo mueble porque mira, abres y hay un pequeñito mueble ahí en la parte de atrás. Ya de tener este espacio poderlo aprovechar. Pero la clave de todo esto, y por lo que yo te lo quería contar, es que a nosotros personalmente no nos gusta que en este tipo de giros vengan a 90 grados. Sea un giro como estas escuadras de fuera, sino que sea una forma un poco más amable que acompaña a la cocina. Le tengo que dar una vez más la enhorabuena a nuestro marmolista que trabaja el Decton como nadie en esta ciudad y me encantan los proyectos que nos consigue seguir el ritmo y convertir en realidad todo aquello que en el estudio pensamos que es buena idea para este proyecto de cocina. De esta manera, separándonos 18 centímetros, sabemos que el store sube y baja perfectamente, que la ventana abre perfectamente y que el proyecto de cocina queda aprovechado hasta el final. ¿Cuántas cosas hemos visto solo en esta primera parte de la cocina? Me queda hablarte de los módulos altos, de la encimera, de la iluminación y por supuesto de todo lo que contiene esta isla. Así que ni te muevas porque continuamos. Qué difícil es elegir la placa de inducción que mejor se adapte a tu ritmo, al ritmo de tu casa, al de tu familia. Y es que ahora tenemos un montón de variedades con pailleros de 28 y de 32 centímetros, con zonas de flexi que son esas rectangulares que se pueden aprovechar para dejar sobre ellas una parrilla, un grill, una besuguera o ya incluso sartenes con esa forma. Pero esta placa de Whirlpool está muy bien pensada. Se podría decir que es como una total inducción, es decir, que todo el espectro de la placa sirve para cocinar, pero todavía es un poco mejor y te lo quiero contar. Mira, aquí tenemos, se ve mal, pero lo vas a ver ahora en el marcador. La voy a dejar encendida de momento. 1, 2, 3 y 4 y otra línea de 1, 2, 3 y 4. 8 inductores. Y mira qué bien han pensado la familia de Whirlpool cómo hacer esto. Aquí están los 8 inductores. De tal manera que yo puedo venir y decir voy a seleccionar estos dos inductores. Por lo tanto, trabajaría solo en esta zona. Pero digo, no, 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 necesito un poco más. Voy a seleccionar los 4 inductores para poner una pieza más grande. Y lo que te estás preguntando, Dani, ¿se pueden colocar todos los inductores encendidos a la vez y manejar con un único slider? Por supuesto. Cuando enciendes los 8 inductores, toda esta zona completa para colocar encima una tallera, para poner dos grandes piezas, como tú lo quieras utilizar, consigues tener todo este espacio en una placa de inducción. Y a mí esto me parece una maravilla porque creo que lo importante es que todas las piezas que pongamos en nuestra cocina sean versátiles. Nos sirvan para las necesidades que tenemos hoy y para las que tengamos dentro de 10 años, que ni tan siquiera sabemos cuáles son. Por eso es tan importante que se puedan ir adaptando a nosotros. Y esta placa creo que concentra tanta variedad que puede resolver las necesidades de una familia durante muchísimos años. Importante también, te decía en la otra parte del programa, que no se había utilizado ni solo azulejo. Entonces, claro, ¿qué hacemos con estas zonas donde cocinamos y podemos salpicar? Pues nuestra fórmula habitual. Levantamos la encimera, continuamos con el dectón hacia la parte de arriba y forramos absolutamente todo. Y a mí me gusta porque cuando veo las vetas se dibujan muy bien. Pero claro, ¿qué hace falta en una cocina? ¿Qué no nos puede faltar en un proyecto de cocina? Sin duda, las tomas de corriente. Porque hay tanto pequeño electrodoméstico que necesitamos todos los días conectar, que necesitamos que hay aquí unas tomas de corriente. Y si podemos, también la iluminación. Y te hablaba de una doble iluminación que te la quiero enseñar. Dos tomas de corriente en el perfil de iluminación y ahora activo el botón y se entiende la primera zona de luz justo aquí en el perfil de iluminación. Y la segunda zona de luz en la parte delantera, la que más exterior está, en la cara más exterior del módulo alto para poder iluminar toda esta encimera perfectamente. Poder venir aquí a cortar, trabajar con un pequeño electrodoméstico, emplatar, preparar aquí tus platos donde más necesitas la luz. Este es el punto clave. Y nos queda una última que es la luz de la campana. Claro, con esto ya conseguimos tener iluminado toda esta zona. Me gusta porque estos proyectos que están unidos al salón, este tipo de iluminaciones, cuando tú las dejas puestas por la noche, crean un ambiente en tu cocina y al final siempre hace falta venir por un vasito de agua, por una pizza de fruta o incluso a los que nos gusta el chocolate, por esa última onza de chocolate antes o para ver esa serie que vemos todas las noches. Me gusta la iluminación. Un paquete de platos con fregadero también en color blanco que se integra muy bien con esta encimera. Dosificador, para mí ya un esencial total de la cocina. O sea, el jabón que lo necesitas todos los días para aclarar, para fregar, para preparar todos los días, tenerlo aquí cómodamente. Y siempre lo digo, si tienes la oportunidad, por favor, coloca un grifo extraíble. Es que son muy cómodos. Llegas a todas las partes de tu fregadero, incluso puedes cargar en los recipientes que tengas al lado. Me parece importantísimo esta combinación. Fregadero un poco grande si puedes, dosificador y grifo extraíble, como el paquete que hemos colocado de nuestros compañeros de platos. Dos módulos altos de 100 centímetros y un último módulo alto de 90 centímetros. Dani, Dani, que te veas muy rápido. La gente, los cocinólogos, nos están preguntando por la iluminación. Vale, en este caso, ¿tenemos que encender las dos luces a la vez o se podrían encender por separado? Estela, perdona, es que a veces tengo tanta necesidad de contar las cosas que tienes razón. No te dejo hacer las preguntas. Tienes toda la razón. En este caso, cuando activo el interruptor, seguro que os fijasteis, se encienden las dos luces a la vez. Pero hemos visto ya en muchos programas esta iluminación doble, en la que nuestros clientes prefieren que el perfil de iluminación se encienda de una parte y aquí le ponemos una pequeña tecla donde encendemos los módulos altos, es decir, la iluminación que tenemos en la parte delantera. Incluso este tipo de iluminaciones también las podemos tener con un mando a distancia para poder activarlo o desactivarlo desde otra zona de la cocina. Muy importante, muy buena pregunta. No había caído en que se encendían las dos a la vez y que puede ser que nuestros cocinólogos y nuestras cocinólogas se preguntaran si se podían encender independientemente. Y es que ya iba tan rápido a contar estos módulos altos porque es que este acabado fresno marfil es tan bonito, tan clarito. Queda también con estas cocinas en color blanco que me encantan. Decía que módulo de 100, módulo de 100 y módulo de 90 centímetros. Y aquí también teníamos un problema. La altura de la vivienda, al tener que pasar todas las instalaciones por la parte superior y con la altura que tenía del edificio quedó aproximadamente de unos 2 metros 40 centímetros. Entonces estos módulos cuando abren, abren más que esta altura y golpearían el techo. ¿Y esto es un problema? No lo es porque tenemos unos limitadores que los colocamos justo en el herraje interior. Lo que hacen es que limitan la apertura del módulo. De esta manera nunca llegarás a pegar en la parte superior. Estos limitadores también ha habido ocasiones que los hemos utilizado porque nuestros clientes o algún componente de la familia, si esta puerta abre hacia arriba del todo, no llega a cerrarla. Se le coloca el limitador y con esto conseguimos que las puertas queden así a esta altura. Y algo que también enseñamos en muchos programas y que a mí me gusta es el tirador interior. Es verdad que estos acabados puedes colocar la mano apenas se manchan y es muy difícil de mancharlos, pero hay otro tipo de acabados más susceptibles a la suciedad. Entonces con este tirador interior abriendo desde aquí, sabemos que no tocamos la parte delantera del mueble y cerrando desde aquí, con el tirador cerramos cómodamente y como vemos el herraje va a su sitio. Me encanta el sistema plegable. Creo, por cierto, que es que es un sistema muy completo. Freno con pausa, donde dejo la puerta se queda parada, simplemente empujando se cierra. Cuando voy a hacer la compra necesito un saco de lavavajillas, toda la vajilla y la quiero colocar. Depende cómo tengas esta sección en tu cocina, pero abres y así de pronto estás viendo como toda la línea completamente. Y algo que me gusta también de este tipo de módulo es que el estante interior, estos estantes, tanto este como este, al no tener limitación de ser dos módulos, son muy configurables. Puedes subirlos y bajarlos los dos a la altura que más lo necesites. Y como decía antes, es que es tan importante que la cocina se puede ir adaptando a cada momento de la vida de las familias. Que esto, que parece una cosa que es muy liviana, con el tiempo se agradece muchísimo. Último módulo, 90 centímetros, nuestra campana Boxing Plus. Esta es de la familia, esta la hemos visto en tantos programas. Nos funciona tan bien. Sabemos que aspira perfectamente, encaja en la modulación, queda muy bonito cuando abres el mueble y además trae esta última visera que a mí me gusta. Protege toda la parte del módulo. La ruleta, donde trabajas con ella, entra y sale. Para un lado tiene la regulación con iluminación, para el otro lado tiene la regulación sin iluminación. Cuando terminas, recoges y queda tan integrada la cocina, tan bonita en un módulo plegable, este tipo de campanas, que queda una composición tan bonita como la que estás viendo ahora. Me queda un punto importante del que hablarte, que es la altura que hemos elegido para esta modulación. Una altura un poco superior a la habitual. Así que ni te muevas, porque ahora nos vamos a la isla y hablamos de todo esto. Tenemos diferentes modulaciones, es decir, diferentes alturas y composiciones para los muebles bajos y normalmente utilizamos nuestros módulos bajos de 84 centímetros, a los que le instalamos una pata de 6 centímetros. Entonces, nos quedan la parte superior a 90 centímetros más uno y medio o dos de la encimera, estamos cerca de los 92 centímetros. Pero en este caso, nuestros clientes nos pidieron que colocáramos la pata de 10 centímetros. Por lo tanto, tenemos 84 de mueble más 10 de pata, 94, más 2 de encimera, 96 centímetros. Y parece que no es demasiada medida, pero créeme que se nota muchísimo cuando te acercas a la encimera, esos 4, casi 5 centímetros de más, en una cocina es mucha altura. Se nota bastante y se ve más imponente. Esto es muy normal porque la ergonomía en las cocinas es súper importante. Depende para qué familia sea, tienes que saber elegir y adaptarla para que sea cómoda durante todos los días, porque cuando te acercas a la encimera y tienes que estar cortando o cuando estás en el fregadero, puede llegar a ser muy incómodo, tanto si es muy baja como si es muy alta. Pero jugando con todas las combinaciones de patas y de modulaciones que tenemos, conseguimos por norma llegar a prácticamente todas las alturas. Quería hablarte de algo súper importante también cuando diseñas una isla o una península. Y es que son los pasos. Poder transitar por aquí cómodamente es que es vital. Tener una gaveta abierta y que hay otra persona que pueda entrar, o incluso que pueda venir al horno y comprobar que el asado está funcionando bien, es muy muy importante. Por eso, aquí que teníamos espacio y que nosotros decimos que nuestra línea roja, por poner un límite, está en 90 centímetros, aquí nos hemos ido a 1,10 m. Una distancia excelente, que para mí es la clave, la perfecta. 1,10 m. 1,20 ya lo veo mucho, 1 m suficiente. 90 es lo justo, pero 1,10 m es perfecto para que no se vea muy separado, que tengas acceso a las dos partes y que además puedas transitar cómodamente. 1,10 m de paso con dos gavetas de 1 m y 1 m. Por lo tanto, con los dos costados de 2 cm conseguimos hacer una isla de 2,04 m. 2 grandes gavetas en las que se le han colocado los cuberteros también en el interior. Y fíjate, porque normalmente vemos los cuberteros con las separaciones para poder colocar, como dice la propia palabra, los cubiertos. Pero es que se pueden utilizar también estos cajones libres completamente para colocar otro tipo de artículos que todos tenemos en las cocinas, como los alba matele, las bolsas, las servilletas y un montón de cositas que tenemos que guardar cada día. Y además de tener un acceso perfecto para guardar la vajilla, nos pueden servir como alacenas o como despensas. Y algo que a nosotros también como que nos gusta mucho cuando hacemos la composición de las islas y de las penínsulas, es darle dos colores. Y me explico. Como puedes ver, por este lado es blanco mate. Pero según giramos, encontramos que este costado es de color madera y la trasera también es de color madera. Por lo tanto, cuando tú miras desde aquella parte de la cocina, estás viendo madera por detrás, madera en la parte superior. Porque la perspectiva te está tapando prácticamente esto. Pero cuando tú estás en mi posición, estás desde aquí, estás viendo una cocina blanca. Es un juego de colores que depende en qué situación estés de la vivienda, estás consiguiendo verla como de un color o de otro. Qué guay, Dani. Estamos viendo como el costado de la península llega hasta la zona de los taburetes. Nos preguntan nuestros cocinólogos si ese costado podría llegar hasta el final de la barra. Efectivamente, claro que sí, podría. Y de hecho, es otra composición en la que se ve más monolito, en la que se ve más bloque este tipo de islas. Sacar este costado hasta aquí adelante le da otra visión completamente diferente. Más o menos tienes el mismo espacio. Y digo más o menos, porque si un día vienen invitados y te tienes que apretar, todavía hay una última persona que podría colocarse aquí. Pero ya no es más por espacio, sino por visión. Hay clientes, muchos de nuestros clientes, que le gusta ese efecto bloque. Entonces nos piden cerrarla por los lados. Y otros que piden un efecto más liviano, que huele mucho mejor como aquí. ¿Qué profundidad tiene 99 centímetros? 62 centímetros de la modulación que tenemos en la parte inferior. Dos del costado que tapa por atrás y esos 35 centímetros de vuelo. Para crear una isla, aproximadamente dos metros por un metro. Y una isla técnica. ¿Y qué quiero decir con esto? No tiene grifo, no tiene fregadero. Te sirve para emplatar, para preparar. Imagínate, estás preparando unas pizzas, unas empanadas, algo que necesitas, un espacio grande. Aquí puedes trabajar. Me parece una idea excelente. Por cierto, quiero dejarte ahora con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Ojalá coincidan con las tuyas. Espero que me lo digas en los comentarios. Me ha encantado estar contigo en este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Con nosotros en este tipo de contenido. Perdón, se me ha ido por completo. O sea, ya qué chapa soy, tío.